Yo en este momento estoy trabajando en el hospital El Pío Torres, que es un hospital provincial que se ha abierto nuevo y se ha abierto un poco ante la necesidad de esta contingencia, porque mi hospital original, que es el hospital San Roque, va a ser un hospital de contingencia, que se va a preparar para toda esta contingencia, para toda la pandemia. El hospital cuenta con siete pisos de internación, donde todos los pisos están siendo equipados. Yo la verdad que hoy y por hoy estoy, me estoy yendo al hospital y estoy un poco desactualizado de cómo va la hora, pero sí sé que va muy rápido. Todo el hospital está siendo preparado y acondicionado como si fuera una gran terapia intensiva, a donde ha llegado una gran dotación de respiradores, monitores y todos los elementos necesarios para montar una terapia intensiva que necesita cada paciente, en el cabecero de la cama, como monitores, bombas, respiradores, camas especiales, todas estas cosas que hacen falta. Bueno, el hospital se ha dado todo eso y se está acondicionando, para el caso de que llegase a haber un gran brote, poder contener toda esta cantidad de gente. Doctor, ¿cómo está viviendo como profesional y también personalmente esta situación de la pandemia? ¿Cómo se vive en Córdoba? La verdad es que yo la estoy viviendo, uno, esto lo viene viendo desde hace rato, lo que viene pasando en Europa, por ejemplo, inclusive yo tengo amigos que están trabajando en Europa y uno está muy en contacto con ellos, con la preocupación de saber que un amigo tuyo está en un lugar donde están en una situación terrible, donde ha habido muchísimos casos, muchas muertes, un mal manejo desde el inicio. Hoy por hoy, en Córdoba, el aislamiento social se está cumpliendo, la gran mayoría de la población lo ha acatado bien, y eso es muy bueno, porque eso es lo que va a detener la circulación del virus en la comunidad. Desde el lado puramente médico, bueno, nada, uno ha estado informándose, leyendo la infectología y estas cuestiones epidémicas no son niarias, entonces uno no está al tanto de todo esto, y bueno, se ha tenido que sentar a leer y a actualizarse y a buscar y a ver, circula mucha información, y tenés que saber cuál es la fuente confiable de esa información, si realmente esa información viene de una fuente confiable, entonces poder tomar eso como propio y descartar lo que no sirva. Esto nos ha tenido la verdad que a los profesionales bastante ocupados y viendo con qué estrategias nos vamos a manejar, en lo personal y como sociedad médica, todos en la ciudad. No, te quería preguntar también, bueno, ustedes cuando trabajan, digamos, tienen todos los recados necesarios, por más que llegue un paciente que no tenga nada que ver con la enfermedad, Lucas? En la mayoría de los lugares, se está haciendo lo que se llama el triaje, el triaje es poder identificar un caso problema en determinada situación, en este caso, en la mayoría de los lugares, antes de la entrada de la persona, del paciente a la institución, se hace un cuestionario, se le toma la temperatura y de acuerdo a eso, es el ingreso que va a tener. La mayoría de las instituciones hoy tienen ingresos sectorizados y atención sectorizada, para el público general, para el enfermo que se llama sintomático respiratorio, el que viene con tos, el que viene con fiebre, el que viene con un síndrome gripal, bueno, ese se deriva por otro curso, y obviamente el caso sospechoso tiene un área totalmente distinta e independiente en la mayoría de las instituciones, no solamente a nivel de la guardia, sino en el enterrado también. Obviamente en esas áreas los recaudos que se toman, están y existen. La información está. Muchas veces, dependiendo de las instituciones y las áreas, los elementos, lo que se llama elemento de protección personal, están o no están, depende de muchas de las instituciones, la mayoría no tienen. Y bueno, uno en el día a día, en la atención del día a día, sí, sí, claro, que toman los recaudos, el distanciamiento social, el cambio de la ropa para poder estar dentro de la institución, el uso de barbijo, tanto de pacientes como de médicos, evitar el contacto lo máximo posible, el lavado de manos que es lo fundamental. En esto, sí, si había un gol estándar, el punto de oro, sí, en esto, tiene que ser el lavado de manos, ¿sí? Esto es fundamental. Doctor, lo tiene de toda la institución, ¿no es cierto? No, no, seguramente, si bien recién me contaba que no es su área, pero, ¿qué opinión tiene al respecto del coronavirus? Decía, bueno, recién me contaba un poco las decisiones que se han tomado con el aislamiento obligatorio ha sido muy importante, pero netamente con la enfermedad, ¿cuál sería el mensaje para la gente? ¿Cuál es su opinión al respecto? Indudablemente, bueno, esto es algo nuevo, no conocemos mucho de la... Hemos estado en el día a día, hemos ido aprendiendo, ¿sí? El comportamiento, cómo se va a manifestar, ¿sí? Porque empezamos con que producía fiebre, después tuvimos casos que no tuvieron fiebre, pero sí tuvieron tos. Bueno, en el día a día nosotros fuimos aprendiendo a identificar cuál es el posible caso y cuál es... Entonces esto es un aprender, ¿sí? Ha tenido que ser un aprender bastante rápido, ¿sí? Y lo hemos tenido que ir manejando de esa manera, ¿está? Yo creo que... A ver... Es fundamental el cuidado de la sociedad, evitar el egoísmo, ¿sí? Y en este momento, sí, quedarse en tu casa o quedarse en casa es la mejor opción que podemos tener, ¿sí? Porque nosotros tenemos que evitar a cualquier costa, ¿sí? La circulación del virus, ¿sí? Si nosotros evitamos eso, ¿sí? Y evitamos que este virus empiece a circular dentro de nuestra comunidad, vamos a estar en el punto más importante, ¿sí? De una patología o de una enfermedad que es la prevención, ¿sí? En toda enfermedad, en toda patología, la prevención es el punto importante, es el punto fundamental. En este... en este momento estamos en esa etapa, ¿sí? Y es donde todos somos partícipes de esto, ¿sí? No solamente el personal sanitario, sino cada uno desde su casa y jugador no sé, cuidándose, saliendo solamente para lo que sea necesario. Obviamente, los que tenemos que trabajar tenemos que salir y tenemos que estar en la calle, pero el que puede quedarse en su casa evitando la circulación es ideal. Ese es el compromiso social que tiene que haber, porque esto no es solamente algo sanitario, sino algo social, ¿sí? Si no existe esa parte, va a haber una gran catástrofe como la que hemos estado viendo, que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Donde hay muchos casos, muchos contagiados, muchas muertes y se vuelve sostenible. Doctor, la verdad que ha sido un gusto, me adoro que esté bien. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor. Gracias a vos, Roque, y bueno, nada, siempre agradecer a él me presente y saludos a toda la comunidad de la maquina.